saludos para guillermo galloso para la compañía es arquivo ruffin en sarasota florida de parte del niño y para menier rascendis para la gente del meme y el pocho en el merito orlando florida saludos mis amigos bueno mis amigos pues de aquí andamos acabando otro trabajito que hacía como año y medio que no veníamos el patrón dijo que aquí iba a ser una ampliación entonces le dejamos pendiente ahorita aquí andamos pero muchos han quedado con la duda de cuanto es me han preguntado cuanto es lo que le marco para hacer mis líneas para que salga derecha esta teja es la presidencial la de marca tanco entonces aquí el que pasa ahorita nos vaya enseñando la primera le tiramos del metal como este metal es de ceja le tiramos de cuánto es maestro 32 y medio ok la primera de 22 y medio y las siguientes el maestro le va a tirar de 30 ahí esta mire de 30 a 30 pulgadas y de ahí todas para arriba todas de 30 ahí enseña 30 30 pulgadas hasta allá arriba y ahí esta mire ahí sale derechito este jale así es como está bien fácil para marcar esta teja esta es 22 y medio la primera de la estrada 22 y medio ya de ahí le dan 30 para arriba todas las líneas igual de este lado es lo mismo así le marcamos y ahí esta miren es el jale que hicimos hace tiempo donde hicimos los vales estilo media luna ahí esta ahí quedo ahí los de la luz vinieron y hicieron ese cagadero ahí miren pusieron la pipa ahí bien fea a ver si no con el tiempo va a tener problemas eso ya es cuestión de los que vinieron de la luz y la cagadota que le hicieron acá pero ya eso ya no es no esta bronca ahí esta miren esos son los vales media luna que les hicimos pues ahí esta mis amigos así es como como se hace esto para marcar para que salgan las líneas bien derechitas ya les voy a hacer otro video bien cortito para explicarles más o menos como pegamos esta teja que esta vayan 5 en 15 vamos a darle ahí más al ratillo le hago un pequeño video más o menos como es que se pega esta teja